Según la opinión de diversos estudiantes universitarios en nuestra primera casa de estudios, la llegada del Papa Francisco a nuestro país les genera rechazo porque se estaría invirtiendo demasiado dinero para una actividad que no traerá beneficios a nuestro país, ni mucho menos a nuestra ciudad. Siento que están haciendo mucha inversión en lo que es la llegada del Papa Francisco y cuando el Perú necesita más apoyo, yo no estoy muy de acuerdo sobre eso. ¿En este caso qué mensaje le darías a la población puneña? Bueno, ya voy a llegar, así que bueno, los que son creyentes me imagino que algunos irán a ver, que también apoyen porque es una gran inversión que se ha hecho y bueno, no sé, no esté mal la educación, no lo recibieron. Bueno, yo estoy en total desacuerdo porque creo que se está invirtiendo mucho dinero en ello. Además, con ese dinero creo que se podrían hacer más obras que ayuden para el mejoramiento del país. Aparte de lo que hubo el año pasado en el norte del país, con todos los desastres, creo que ese dinero les hubiera llegado muy bien a esas familias, sobre todo. ¿En este caso qué mensaje pedirías al Papa o sin que a las autoridades también nacionales para que hagan un acuerdo, hagan reacciones sobre eso, no? Sobre no traer tal vez al Papa, según tu opinión. Bueno, creo que ahora tal vez con la llegada del Papa todos puedan decir que va a haber una paz. Pero creo que no solo se necesita un hombre, porque el Papa en sí es un hombre que dé paz, ¿no?, a todos los ciudadanos. Sino que más que eso necesita, como tal vez el presidente lo dijo, una reconciliación. Pero no solo con la llegada del Papa, eso debería hacerse así, por voluntad propia de cada uno de los ciudadanos. Y no solo con el Papa, porque en sí, para mí no soy tan religiosa y es una persona normal. Yo lo veo así. Yo estoy en total desacuerdo, ¿no? Ya, bueno, está bien que llegue, pero me parece muy mal que el presidente esté invirtiendo mucho dinero en esto. Ya que, o sea, no solo es este, ¿no?, que esté llegando así normal. O sea, parece que estuvieran pagando también para que venga a Perú. Y yo creo que una autoridad así religiosa no debería de hacer eso. En tal caso, ¿qué mensaje tú darías a la población sobre esto? Que, o sea, que piensen un poco antes de eso, ¿no?, de decir ya que a los medios de comunicación, más que todo, que incluso están sacando expo publicitarios, que, no sé, están invirtiendo demasiado dinero. Que se pongan en conciencia que en Perú también necesitan algunas obras para el bienestar de los pobres. Mi opinión sobre la llegada del Papa al Perú, yo no estoy de acuerdo con la llegada del Papa al Perú, porque se está invirtiendo mucho dinero en su llegada. Y yo creo que las autoridades están haciendo como una cortina de humo para tapar todo lo que está pasando aquí en el Perú y darle más prioridad a eso. Y no estoy de acuerdo con la llegada del Papa al Perú, porque hay muchos problemas internos del Perú y no lo están resolviendo y con eso están tapando todo hasta el momento. En todo caso, ¿qué mensaje darías tú a la población? El mensaje que yo daría a la población es de que se preocupen más por los problemas que están pasando internamente, que nosotros lo podemos solucionar, creo, sin la llegada del Papa. Con ese dinero que están invirtiendo en la llegada también se puede resolver muchos problemas que han pasado. Y, bueno, no le den tanta importancia, porque yo veo que hay muchas personas que están muy pendientes de su llegada del Papa, del Papa al Perú, pero no están pendientes de los problemas internos, mucho menos de las declaraciones que el Papa ha dado últimamente, como por ejemplo el caso de los niños que han sido violados por obispos. Y el Papa, ¿qué declaración ha dado diciendo que está a favor de los obispos? Y que los niños perdonen y olviden ese abuso que han tenido. Y no me parece justo. Sí, todos esperamos con ansia, con una esperanza de despedido como cristianos, que adoramos a Dios, que Dios vemos, y Él es su intermediario, el Dios. Para todos los que creemos como cristianos, sé de Él, visitamos. Que nos recomienden, que nos orienten, que nos encaminen. En cuanto a la religión que nosotros vivimos, que siempre adoramos a Dios, Dios por el Dios, nosotros vivimos en Él, para Él, ¿no? Entonces, la forma es de que el Papa llega para nosotros es un reflejo, una reflexión que nos va a dar recomendación. Entonces, ¿qué beneficios piensa que el Papa va a traer para el Perú? Un despertar, beneficio, un estar atento. De que muchas veces a veces equivocamos cosas, tantas, animalías, hay como las corrupciones, tantos. Pero lo que cometimos, el beneficio es de que nos van a dar reflexiones, y a partir de ese punto yo pienso que vamos a corregirnos. En todo caso, ¿usted va a estar al tanto sobre la llegada del tanto político? Sí, voy a estar al tanto, sí, tanto por internet o por televisión. Como estamos impugno, todos vamos a estar atentos. Yo pienso que toda mi familia, todos ellos, estamos esperando cómo va a llegar el Papa. ¿Qué mensaje podría darles a las personas que piensan que la llegada del Papa es un desperdicio de dinero? No es desperdicio, como católicos, como religiosos que somos, es un espíritu, o sea, uno de pensar en Dios, que Él nos va a alentar, nos va a dar reflejos, cómo pensar, cómo ir, adelante, amar. Además, sin un espíritu de ver a Él, esperar o recibir sus reflexiones que nos va a dar, consejos, entre Dios. No sólo cuando estamos en un hospital, Dios mío, decimos, sino al Dios todos los días pedimos. Bueno, a todos, muy buenos días. Sí, mi opinión es que, mira, sinceramente es una lástima que venga un Padre deseado, llamado Santo Padre prácticamente, venir al Perú y gastar 37 millones. Yo creo que en las épocas de Jesucristo, Jesucristo venía gratuitamente y venía así voluntariamente, porque el proceso de una religión, creo que la católica, es una forma de poder llevar paz, amor, como dice el Papa, pero tampoco es a cambio de dinero, sino debe ser amor a Jesús o a Dios, como se dice, pero eso debe ser amor, o sea, Él mismo debe nacer, no cobrar por eso. Bueno, creo que en nuestro entorno no es de trascendal importancia, porque no está dentro de nuestro contexto, creo que no nos compete tanto, porque creo que es una persona llegada a otros rubros, que nosotros por lo cual tenemos otras perspectivas. En este caso, ¿qué mensaje le darías tú a la población respecto a esta acción que va a hacer? Sí, como no es nuestra coyuntura, que se desenvuelvan normalmente cada día, porque puesto que ellos actuarán en los lugares que visitarán, en ahí será de mayor trayectoria, pero acá creo que no va a tener mayor real. Bueno, estamos viendo que es una llegada más esperada, ¿no? Acá en el Perú todo el mundo está esperando, hay gente que también lo rechaza, hay otro que lo acepta, y bueno, los fieles están a la espera, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ah, pues, que lleguen los papás. ¿Qué mensaje tú le darías a la población? Ah, pues, que demuestren su educación, ¿no?, para dar una buena imagen, ¿no? No me parece correcto, porque están gastando demasiado dinero en algo que debería hacer solo para, o sea, para el Perú, deberían darlo en educación o en las personas de la calle, o sea, invertir más en eso, a que llegue el Papa. ¿Qué mensaje le darías tú a la población puneña? ¿Qué mensaje les daría? Que sean más conscientes, o sea, que llegue el Papa y que no den dinero a otras personas, o sea, es demasiado, yo me refiero más al dinero, porque es demasiado dinero para que llegue alguien, que pueden verlo, o sea, no es algo importante, creo yo. ¡Gracias!